Sí, como te digo, creo que es la ventana para mostrarlo, para saber que, para poner a Matías en duda, cada que tenga que hacer un once, meterlo en dudas y creo que la copa es muy buenos reflectores para ser tomados en cuenta de arriba. Es algo sano, igual todos los tres porteros creo que venimos apeteciendo bien, creo que el que juegue lo va a hacer de la mejor manera, así que estamos preparados para lo que venga.